Ahí han traído una azulita, mira. No hemos perdido de vista. Como ya no hemos perdido de vista, va para la azulita lanzada. Mira, 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 ahí va. Lo que pasa, cuando se vuelan tantos palomos, no es lo mismo que volar uno solo. Pero a mí me gusta así. Pueden ser ahora mismo las... Las cuatro, la tarde... Lo que pasa es que se ha volado. Lo que pasa es que se ha volado. Ahí va. Se ha volado, mira, mira. Va para allá. Con bravillas. Se ha ido. Mira. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Por lo menos los bichos se les ve que traen y... Lo que pasa es que como hay tantos palomos sueltos... Pues... La marea... Como ha visto, ya ha salido como un rayo. Bueno, saludos. Vamos, vamos. 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 Vamos.